La Asociación de Esposas de Oficiales de Fuerzas Armadas recibió la visita de la señora esposa del señor comandante en jefe del Ejército de la República de Chile, Marían Estigma, con el propósito de afianzar lazo de amistad, exponer la labor social de estas damas altruistas en beneficio de la sociedad hondureña. La reunión fue oportuna para que las damas de la asociación detallaran un reencuentro de las actividades sociales que han ejecutado a favor de los más necesitados. Seguidamente, se desarrolló la imposición de pines a distinguidas visitas y la entrega de presentes. Iniciamos estas palabras dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes, compartiendo este momento en ocasión de su visita a nuestro país, por lo cual me permito expresarles en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, la más cordial y calurosa bienvenida. Esperando que su estadía en el país sea de su completo agrado y de muchas experiencias positivas, tanto para ustedes como para nosotras. Posteriormente, las esposas de oficiales se trasladaron al municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, donde realizaron un recorrido turístico por los negocios de artesanía de ese sitio. Me siento realmente privilegiada de haber podido estar aquí y haber conocido de la asociación, un trabajo que yo creo que realizamos en muchos países en donde queremos y somos parte de las Fuerzas Armadas y queremos que nuestros soldados se encuentren bien y poder apoyarlos. Encuentro que es una muy bonita labor la que se hace, la que hacen ustedes acá en Honduras y es una labor digna de imitar. Me parece muy bonito lo que realizan, lo que hacen, la unión que mantienen entre las Fuerzas Armadas y su apoyo a las personas y muy contenta de estar aquí y agradecida de toda la hospitalidad y de todas las atenciones. La Asociación de Esposas de Oficiales de Fuerzas Armadas está conformada por un grupo de mujeres generosas y comprometidas con la gran familia militar y la población más necesitada del país. Con la cámara de David Aguilar para Proyecciones Militares les informó Melisa Oliva.